La, el profe reparte la lectura entre los y las estudiantes. Vamos nosotros a leer esa lectura, ¿verdad?, respetando los signos de puntuación, respetando, ¿verdad?, las preguntas. Me gustaría que uno de ustedes inicie la lectura y después le conceda el deseo de leer a otro compañero. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Su nombre es maestro? Roberto. Entonces, ¿su nombre? Walter. Walter inicia la lectura, ¿verdad? Entonces, donde él, un párrafo y dice él, invito al profesor Roberto que continúe la lectura. Y Roberto, pues, invito a tal que continúe la lectura. Para que todos sí, para que todos participemos. El viaje. Al pasar el vehículo, dos mujeres desgreñadas estiraron sus huesudas manos para que se detuviera. Invito a mi amigo, el profesor Roberto, que continúe la lectura. India es bruta, dijo el chofer, como si es caballo el que voy manejando. Las mujeres discutieron el precio de la llevada con el conductor. Al fin, treparo. Invito al profesor Alejandro Iglesias. Las, los niñas y niños continúan invitando el uno al otro a leer un párrafo hasta finalizar la lectura. Luego, la, el profe lee la lectura en voz alta y las y los niños y niñas siguen con la vista. El viaje. Fernando Centeno Zapata. Al pasar el vehículo, dos mujeres desgreñadas estiraron sus huesudas manos. A ver, muchachos, ¿qué relación existe la lectura con la lámina y con el vocabulario que tenemos? ¿Existe o no existe relación? Existe. Existe, ¿verdad? ¿Qué podemos, qué significa la palabra yagual? La, el profe pregunta a las niñas y niños que expliquen una por una las palabras del vocabulario desconocido en la pizarra. Nosotros para, para trabajar bien la lectura, debemos de trabajar con el vocabulario. Existen dos tipos de significado. Según el contexto que estamos leyendo y según el diccionario. Me decía él, está el significado de base, que es el significado que tenemos en el diccionario. Pero también existe el significado según el contexto, según la lectura. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar bien con los niños. Porque, ¿quién me dice qué es la palabra marimba? Marimba es un instrumento musical, ¿verdad? Es un instrumento musical. Pero, si lo adecuamos a la lectura, ¿qué es marimba? Un conjunto de personas que van allí es una marimba, como cuando a nosotros, que van juntos, ¿verdad? Muy bien. Las, los, niños, niñas, explican el vocabulario según el significado en el diccionario y según el contexto de la lectura. Nosotros a los niños tenemos que darles todo el vocabulario nuevo. Porque decía algo muy importante un maestro, los niños no entienden lo que leen. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos primero el vocabulario que está en la lectura. Aquí, en esta lectura, hay valores. Hay valores, ¿cómo? Negativos y hay valores positivos. ¿Qué valores positivos hay en la lectura? Las, los, niños, niñas, mencionan los valores positivos y negativos que encuentran en la lectura. Nosotros a nuestros estudiantes, todo eso le debemos de enseñar en la lectura. Para que la lectura, además de que él sea agradable para leerla, él tenga un hábito para la lectura diaria. De todas estas palabras, yo quisiera que ustedes me seleccionen, me identifiquen, cuáles son sustantivos. Las, los, niños, niñas, pasan en orden y colocan los sustantivos en la columna correspondiente. Gallina, ¿qué sustantivo es? Común, ¿verdad? Pero al niño no hay que decirle, común. Pero, ¿por qué es común? ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Es un sustantivo común. Porque, ¿verdad? Sabemos que los sustantivos comunes son los que nombran a la especie, a los animales de su propia especie, a cosas, ¿verdad? Y se escriben con letras minúsculas. La, el profe, explica los diferentes tipos de sustantivos a las niñas y los niños. Los sustantivos, perro, gallina, cipotes, vieja, vehículo, tropa y marimba. ¿Qué me dicen ustedes de la palabra vieja? ¿Qué cosa es? ¿Un verbo será un adjetivo o sustantivo? Un adjetivo. Un adjetivo. Un adjetivo. En eso debemos de tener cuidado con los estudiantes. Porque en la lectura es un adjetivo calificativo, porque está calificando cómo era la señora. Una señora vieja, dice, ¿verdad? Las, los, niños y niñas pasan uno por uno a la pizarra, buscan los adjetivos y los colocan en la columna correspondiente. ¿Qué me dicen de la palabra arrullador? Verbo. ¿Será verbo? Verbo. Verbo. Fíjense bien según la lectura. Ah, es un adjetivo. Es un adjetivo. Entonces debemos de tener mucho cuidado, muchachos. Gracias. 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 Gracias.